¡Ven a mí, bestia de la caballería! ¡Guau! ¡Es muy diferente a un biforneo normal! ¡Sus cuernos son muy grandes y sus músculos muy fuertes! ¿Qué pasa? Oye, Abeldo, ¿no habrás subido de peso? ¡No seas grosera! Considerando la masa muscular que tengo, estoy en el peso apropiado. ¡Bicornio! ¿Lo encontraste? Veamos. Dice que los unicornios simbolizan la impureza. Los unicornios solo se dejan montar por doncellas puras. Y los unicornios son lo contrario. Es imposible que las doncellas puras monten uno de ellos. ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Abeldo! ¡Eh! Siento no tener experiencia con los hombres. Es que siempre estoy en la sala del trono, supervisando a los guardianes. Casi no he tenido contacto con nadie. Oye, pero Abeldo, ¿no eres un sucubo? ¡Por supuesto que lo soy! ¡Cierto! Solo necesito que el señor Ice me ayude. ¡No es justo! ¡Tú cállate! Es algo necesario como líder de los guardianes. Así que entiéndelo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Saludos a todos. Soy Lady Taker. Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si quieres un saludo de alguno de tus personajes favoritos, hazlo saber en la caja de comentarios. No olvides regalar un like y compartir este trabajo con tus amigos. Por parte de Lady Taker, ¡muchas gracias!